Ya ha transcurrido una década desde que registramos a la criatura que además le tocó nacer en medio del clímax de la convulsa Venezuela bolivariana. Con Chávez y la revolución bolivariana echó a andar nuestro proyecto. En el marco de la campaña por los 10 años de lucha política comunicacional identificada con el lema a conciencia, la TUI TV toma la iniciativa de realizar el foro guerra comunicacional la batalla por lo simbólico. Este foro pretende reunir diversas miradas y propuestas sobre los posibles caminos, oportunidades y desafíos que nos quedan por recorrer para el debate conjunto, para el reconocimiento como campo popular y desde allí impulsar las ideas que deben orientar la construcción de nuestro proyecto de sociedad justa que no tiene otra ruta que el del socialismo. Nosotros nos estamos pensando qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, nos estamos pensando la comunicación que si lo estamos haciendo desde el lugar de comunicadores es pensarnos lo que hacemos pero no dejando de hacerlo sino en el hacer mismo. Es decir, que estamos cambiando el caucho del carro porque nos hemos dado cuenta que nuestras estrategias de comunicación están espichadas. Es decir, que no tienen la fuerza suficiente para entrarle a trancaso al monstruo imperial, cultural, ideológico, económico. Porque el enemigo, además, es muy superior a nosotros. Para poderlo vencer tenemos que conocer el terreno, tenemos que conocer el territorio, qué pensamos, cómo pensamos, a qué nos parecemos, cómo nos vemos, qué sentimos, qué sentimos, qué nos gusta. Suena duro, pero hay que aprender a utilizar las herramientas que los tipos han desarrollado para en su propio terreno hacerles la contraguerra. El orden, tal como lo conocemos, el orden colonial, el orden capitalista, siempre se basó en determinados momentos sobre la violencia de las clases dominantes. Es decir, si uno recorre la historia del continente y las diferentes etapas, uno va a ver que la clase dominante recurrentemente usa la violencia. Y ese uso de la violencia suele ser proporcional a la amenaza que tiene. Es decir, cuanto más hay una posibilidad de liberación por parte de las clases populares, más violenta se ponen las clases dominantes. No podemos hablar de un ejercicio comunicacional si no hablamos del ejercicio político. Del ejercicio que nosotros mismos como militantes, desde los decisores políticos, tenemos como concepción de la política. La única manera de construir hegemonía es derrotando al enemigo. No hay ninguna manera de que podamos hacerlo de otra forma. Conciliar, Chávez lo decía, es una estupidez. Muchas vidas han apostado a lo que hoy constituye Tatu y TV como proyecto. Su sentido y vigencia siempre estarán anidados a la vida y destino de la revolución como proyecto histórico, de liberación de los pueblos. Este es nuestro humilde aporte. Estamos muy contentos de haber mantenido a la criatura viva estos 10 años. Mucho queda por luchar y construir. A conciencia.